Dale, dale Domi, dale, dale Domi, dale, dale, dale Domi Zapate Leo, zapate, zapate Zapate Leo, zapate Leonardo, zapate de ahí Domi, agacha Eso Domi, dale Eso Domi, dale Eso Domi, dale Eso Domi Ese es mi Domi, dale Eso, cúbrete Así, así, así Pa'l piso No os peguen tanto Dos Dos Ya me cansé Tú dale Dale, dale Tienes una condición de enferma Una, dos, tres, denle Dale, dale Que no están nadando, dale Dale Dale, dale, pónganse en guardia Dale Una, dos, tres Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, Leo, dale Zapate Tú como quieras, tú dale Dale, Leo, dale Dale, Leo, dale Mira, tú se lo muevas la cintura pa'l piso Con la izquierda Ariel, tú vas bien, Ariel, tú vas bien Que menos se tiene que quejar, dale, dale Tú vas bien, tú vas bien Vamos, tú vas bien Ariel, vas ganando Bueno, pues, la mano pa'arriba Eh, ganador Le aguanta el brazo otra vez Bien, tú eres activado y dale Tira, te va bien Tirando, pero nunca Gracias.